Música Hola, buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien, muy bien Sin luz y sin agua, pero fenómenos mentiros Bueno, qué diciembre, ¿no? Cortes de luz Saqueos Saqueos que costaron muchas muertes Miedos por posibles saqueos El tema económico Y además, a mi juicio, Eduardo Dos temas de una gravedad institucional Muy importante Primero, la rebelión policial Institucionalmente me parece un hecho Realmente muy grave Y segundo, el desplazamiento Por cumplir con su deber Del fiscal Campagnoli Algunos de estos temas Mejor dicho, todos estos temas Van a ser centrales en el programa de hoy Donde tenemos un denominador común Que es usted, que somos cada uno de nosotros A ver, la verdad Muy poco o casi nada Les importa a aquellos que en campaña Hacen maravillas En cuanto a promesas Pero después Acá quedamos solitos O usted que se quedó sin luz Hasta hace un rato Alguien lo escuchó ¿Privado o del Estado? Exactamente ¿Alguien lo escuchó? No Bueno, se quedó sin agua Se quedó sin electricidad Llegó tarde a su trabajo Saquearon su comercio Las compañías de seguro no existen Porque tienen sus razones Porque tienen sus razones El municipio, la provincia O la ciudad Tampoco le han dado ni cinco de bola Porque es así Y usted está en medio De esta situación El ciudadano Por estos tiempos en Argentina Cuando te necesito Vení Te voy a seducir Ahora cuando vos Necesitás a quien te seduce Ah, no sé Yo no Es él Y él dice No, no sé Es el otro Queda solito Alieto Guadañi Gracias por estar con nosotros Julio Bárbaro Ferron de Iglesias Willy Coban Gracias por estar a los cuatro Con nosotros Alieto El tema El tema Energético Ha sido un tema suyo Permanente Y de muchos Ex secretarios de energía ¿Tiene una solución Más o menos Previsible Para los próximos años O el tema De las inversiones Ha retrasado Este Hasta Hasta colocar a la gente En una situación dramática Porque yo digo Detrás de los cortes Hay problemas en las industrias Y pequeños Grandes dramas En cada una de las familias Hoy Bueno Hay dos respuestas Una Integral La Argentina En el mejor de los escenarios Puede recuperar El autoabastecimiento energético Yo diría En una década La segunda Es más optimista La Argentina La ciudad de Buenos Aires Y el Gran Buenos Aires Pueden recuperar La solvencia El sector eléctrico En dos años Y déjeme que le dé Le diga algo Que está pasando Lo que está pasando Con los cortes No es ninguna novedad Yo tengo acá El balance de Edenor Desde el año 2003 De Edenor informaba Que por kilovatio instalado En el 2003 Hubo 4,7 horas De interrupción En el 2007 Subía 6,6 En el 2011 A 11 horas Y en el 2012 A 17 horas y media Por kilovatio Quiere decir que Del 2003 al 2012 Los cortes de luz De Edenor Según el balance de Edenor Se multiplicaron 4 veces La información Que da el gobierno Hasta el año 2011 Porque luego No publicó más Ninguna información En el gobierno Es que los reclamos De los usuarios Por corte de luz Entre el 2003 Y el 2011 Se multiplicaron 6 veces ¿Qué es lo que está Tras de esto? ¿Cuál es la causa De esto? Es muy simple La falta de inversión No lo voy a abrumar Con cifras Pero en 10 años Se debió haber invertido 80 millones de dólares Más por año De lo que se invirtió O sea Hay un déficit de inversión En el sistema De distribución De 800 millones de dólares Entonces El ministro De Vido Siempre inventa Una excusa El año pasado Cuando fue el corte de luz Dice Alguien bajó la palanca No La palanca La bajó él Con su política energética Que salen todas las inversiones Las explicaciones de Vido Se parecen cada vez más A las de Maduro Aunque Maduro Es difícil quitarlo De primer lugar Esa es la situación No es un drama Es un drama Para los que están sufriendo Pero es solucionable En uno o dos años Lo que no es solucionable En uno o dos años Después de llevar Una década Es recuperar Lo que se denomina La soberanía energética O sea El autoabastecimiento Fernando A ver ¿Alguien tiene que controlar A estas empresas Que llevaron la concesión Adelante O están ahí O sea Le da subsidio Le da la concesión Pero no son controladas Mirá Yo creo que esto De los cortes Muestra Tres grandes mentiras Del relato La primera mentira Es La importancia De lo público En detrimento De lo privado Y cuando uno ve El resultado Después de la década ganada O la década saqueada Lo que encuentra Es que crecieron mucho Los splits Y no creció la infraestructura Que era la responsabilidad Del Estado Así que lo que ha habido Lo que muestra Es que lo que hemos tenido No ha sido Un desarrollo Y un crecimiento De la Argentina Lo que hemos tenido Es una tercera plata dulce Con su artefacto Electrónico emblemático Fue el televisor Comprado en Uruguayana Para ver el Mundial 78 En la primera plata dulce Fue la licuadora menemista Del voto licuadora En la segunda plata dulce Y ahora es el split A aire acondicionado Que creció enormemente Mucho más Que la parte pública La segunda mentira Es la del desendeudamiento Que Guadaña acaba de mencionar Cuando se hace la cuenta Estos genios Que hablan de la economía real Y de la economía financiera Dicen Nos desendeudamos Ven solamente la deuda financiera Ahora sumale la deuda financiera A lo que va a haber que invertir Para volver a tener energía Para volver a tener infraestructura Para que los trenes Sean los trenes Sumale la deuda Que hay desde el punto de vista social Con los jubilados Sumale la parte educativa Y la Argentina Después de la década saqueada Está hoy más endeudada Que en ningún momento de su historia Se hace la cuenta Con la economía real Y no con la economía financiera Y la tercera mentira Es la del rol del Estado Porque ¿Qué hace el gobierno? Hace lo mismo que con la inflación ¿El Estado para qué está? ¿Cuál es el rol del Estado? Es dar buenas noticias Pero las malas noticias Las da el mercado A inflación El Estado Que era todopoderoso Y que tenía el rol Y que tuvo 10 años El control absoluto De la cosa Se retira Y la culpa ¿Quién la tiene? Los que suben los precios El mercado Los supermercados En la energía es lo mismo El Estado Que sería razonable Que en el medio de esto Aplicar el concepto De redistribución Y de rol del Estado Diciendo Bueno No es razonable Que la gente tenga cortes De 30 horas Tengamos un corte De 3 horas cada uno Vamos rotándolo Eso sería una forma De redistribución Razonable congelar Todo es una locura Todo ha sido una locura Todo ha ido al incendio De la tercera plata dulce Ahora En la emergencia Por lo menos Redistribuye un poco la cosa Y controlá No Porque en ese caso Los que cortarían la luz Son ellos Entonces ¿Qué hacen? Dejan que corra Y la culpa la tiene de sur Y la gente Insulta de sur 3 mentiras 3 grandes mentiras Bueno Ahí estamos La verdad que Efectivamente Digamos De lo que hemos estado hablando Lo hemos escuchado Al amigo Guadañi Durante prácticamente La historia de las tarifas Empezó en el 2003 Cuando llegaron al gobierno Los Kirchner La primera pelea con Scioli Ah, claro Fue por las tarifas ¿No es cierto? Y ahí empezó también Otra vez Toda la historia de ahora Que si las empresas Que las privatizadas Es decir Lo que a mí De todas maneras Me parece que es interesante También traer a la mesa Del debate También La que está Julio Es que Fíjate que Con todo este desastre De diciembre Donde además Aparecieron Digamos Todos los fantasmas Va a haber muertos Ya hay No se sabe Ni cuánto subo En Tucumán Digamos ¿No es cierto? Va a haber un caos En las calles Lo tenemos Digamos Sin embargo Fíjate que Cristina Logró Hace un ratito Digamos Impresionante En el Senado Aprobaron el pliego De Milani Digamos Es decir Una capacidad De la presidenta De seguir En el centro De la escena Es obvio Que gobierna Cristina Y no Capitanich Digamos Eso ya El cuento De Capitanich Duró una semana Digamos Afortunadamente La presidenta Se ha recuperado En términos De salud En forma espectacular Y yo creo Que está Como nunca Cristina Y en ese sentido Bueno Es impresionante Como el modelo Finalmente No explota Viste Todos dicen Pero que pasa No explota Hierve Y sigue hirviendo Ahora los saqueos Y si Eso es parte De lo que hierve Pero vos fijate Que a diferencia De otras crisis De conmoción En la Argentina Bueno No ves Digamos Frente al gobierno Una organización Política Dispuesta A tomar el poder Como era el peronismo Con Alfonsino Y algunos líderes Están desaparecidos Ni siquiera Quieren aparecer En televisión Y además Los militares Ahora están con Cristina Porque la de hoy De Milani Es espectacular Julio Impresionante O no Más la suba salarial Es una vergüenza Increíble Julio Me parece que Es el final Donde el gobierno Se desnuda Donde el gobierno Es Milani Es Zaffaroni Que nunca dio Una Bias Corpo Es Vudú Es Alperovic Es eso Eso es el relato Al desnudo El problema es La alternativa opositora Que ya no va a ser más Ni un Menem Ni un Kirchner Hay partes Biner Los radicales Macri De la Sota Masa Y a mi me parece Que el próximo gobierno Va a ser un gobierno Que va a tener que generar De conjunto Políticas de Estado Pero va a gobernar Un primus interpares Capaz de vertebrar A los demás No de dominar Entonces La despedida De Cristina Es con autoritarismo Y decadencia Digo Es ella en el discurso Y la gente en la calle Sin luz Yo estoy sin luz Yo estoy sin luz Ese es el final Es patético Es la caída De los dioses Ahora Que duro Es duro Está bien El tiempo De la construcción De la oposición Como relación Entre las partes Es lo que nos falta Porque acostumbrados Al autoritarismo Lo otro Lo vertebrado Entre varios Nos cuesta imaginarlo Ahí hay una cosa Que el 4 de diciembre Para mí Yo tengo la sensación Y lo digo con pesar De que la oposición No quiere gobernar En el 2015 No quiere gobernar El 4 de diciembre Córdoba todavía Estaba prendida a fuego Y a la mañana Era la jura De los diputados nacionales Estaban 3 candidatos Nacionales Presidenciales De la oposición Había otros En el Senado Y el jefe de gobierno A 10 cuadras Ahora ¿Qué costaba Levantar un teléfono Entre 5 personas Pararse y decir En estas condiciones Nosotros levantamos la jura Nosotros así No vamos a jurar No solidarizamos Con el pueblo de Córdoba Y le pedimos Al peronismo Que según parece Goberna muy bien Con de la Sota El peronismo bueno Y en la capital federal Con la presidenta El peronismo malo Que den una respuesta Que demuestren Lo que saben gobernar Si vos querés gobernar En el 2015 La Argentina Vos tenés que demostrar Primero que sabés gobernar Y para eso Tenés que demostrar Que en una emergencia La oposición está unida Porque de unidos En la propaganda De las elecciones Es que no Bueno Por todos lados Juntos podemos Unen Todo La unidad Ahora Estaban en 10 cuadras Llamarse por teléfono Una conferencia Pero ya Julio Lo que yo quiero No lo cuento Lo que se va a dar Es que van a estar juntos Yo no lo digo En términos destructivos Digo Si la oposición Hubiera dado ese paso Una conferencia de prensa Tiene que darlo ahora Tiene que darlo ahora Porque todavía está Lo de Campagnoli Una conferencia de prensa Conjunta Para apoyar a Campagnoli Una conferencia de prensa Conjunta De todos los miembros De la oposición En realidad Lo que existe la sociedad Julio Es que cuando te necesito No estás Los únicos de ese contado Fueron los de la energía Los secretarios de la energía La noticia de hoy es Vudú Presidiendo la sesión En el Senado Donde Permiten Que sea jefe Esto lo mencionó Julio Bueno Pero la oposición No puede seguir Ante eso Haciendo declaraciones A veces Apropiadas y fuertes Pero separadas Tiene que demostrar unidad Porque después Se va a necesitar Unidad Para gobernar Y se va a necesitar Demostración de coraje Frente al Perón Julio La sociedad Lo que ve ahora Y es lo que manifestaba yo recién Es que Está solito E impotente No es como un desarrollo De lo que está Porque ya está Bueno Lo que viene Va a ser la obligación De que se junten Y la retirada De lo que hay Ahora Lo otro es el llanto De lo que está Que todos pensamos Puedo hacer una pregunta Digamos Suponete que te dijeran Bueno Hay que aumentar ¿Vos crees que se pueden Aumentar las tarifas? Porque lo que también Da la sensación De que en la Argentina Digamos No se puede seguir Sin aumento de tarifas Pero que tampoco Se pueden aumentar Las tarifas Porque la gente Está en la calle Sería un incendio Peor todavía Es un problema serio ¿Cómo se resuelve Ese problema? Bueno Lo primero que hay que hacer Es definir Bien claro Una ley de tarifa social Que focalice Al segmento socioeconómico Más pobre De la Argentina Probablemente Un cuarto O un tercio De la población Y aísle esto De un ajuste gradual Periódico Razonable De las tarifas Ojo Que estamos hablando Básicamente De un problema De la ciudad De Buenos Aires Y el área metropolitana Y el área metropolitana Pero Willy Nosotros pagamos Una boleta 50 pesos 100 pesos La verdad Que aumenten La boleta Una frase Sabemos todos Tres horas De estacionamiento Tres horas De estacionamiento Sale más caro Que más fácil Que dos meses De menos Una frase Que se la dije Que se la dije En su momento Al poder Sacarle los subsidios A todos Y regalárselo Al que lo pida Con eso alcanza Punto Punto Se lo regalás Al que lo pida Un pobre de Arroyito O de Río Cuarto O de Cañada de Gómez Paga seis veces Más la electricidad Que un médico Que vive en Villalubro Pero algo pasa Que no lo hacen Digamos No, claro Claro Esta historia Estalla algo Pero qué es lo que está Déjenme decir algo Con esto Porque si no Incapacidad Esto termina Dicho así Incapacidad Igual estalla Fijate que a la larga Estalla igual Porque pagar 30 pesos de luz Y es no tener luz A la larga ¿No vieron venir esto? ¿Sí? ¿No lo vieron venir? Bueno Cuando nosotros Hicimos la primera Advertencia ¿Qué pasó cuando ustedes Se advirtieron? Bueno Hubo varias reacciones El senador nacional Aníbal Fernández Escribió un libro Ridiculizándonos Llamándonos La vida de la energía Diciendo ¿De qué crisis me habla? Y un libro publicado En enero del 2012 Es el mismo senador Que cuando se votó La ley de expropiación Del paquete mayoritario De YPF Dijo Yo sé Que se está importando Combustible Durante el año 2012 Pero les puedo asegurar Dijo Aníbal Fernández Les puedo asegurar Que en el 2013 No se va a importar Nada de combustible Se está importando Un millón de dólares Por hora Por hora Vos le preguntás Por el tema de la energía Digo Lo que este gobierno Significaba Lo que este gobierno Había hecho No ahora Del 2003 Al 2007 Porque entre Néstor Y Cristina Lo único que pasó Fue el tiempo Si vos haces una fiesta Y después tenés que pagar la fiesta Néstor hizo la fiesta Cristina paga el pato Ahora Lo único que pasó Fue el tiempo Y a todo lo que denunciamos Lo que era este gobierno Su autoritarismo Su capacidad de atropello Su cortoplacismo El hecho de que nos estábamos Comiendo La infraestructura La educación Todo lo que iba a quedar A futuro Para nosotros Y para nuestros hijos Nos los comimos Otra vez en una fiesta De la plata dulce Los que dijimos esto Nos mataron Hasta los votantes Nos mataron los periodistas Nos mataron todos Porque éramos apocalípticos Mirá Yo empecé este año Con una nota Que se llamaba Al contrario de lo que decimos Se llamaba Apocalipsis frío Donde decía Que el país Y yo digo esto El país No es que está como en el 2001 Está peor que el 2001 Lo único que está mejor Que el 2001 Son los precios internacionales Vos ponés este país Con los precios internacionales De la soja A 120 Y que los dólares Los tiene la gente Eso también es importante Bueno, sí Muy importante Sí, el otro punto Es la tasa La tasa Del descuento de la Fed Ponés la tasa de la Fed Al precio que estaba en el 2001 Ponés la soja a 120 Y el país está mucho peor En todo sentido Socialmente Cuando dicen Ahora saquean Es la descripción Que coincidimos Hacia adelante Tenemos que juntar Las fuerzas políticas Para gestar políticas de Estado Ese es el desafío Y tienen que estar Desde Viner A Macri Masa De la Sonda Eso no debe trabajarse Desde ahora Desde ahora Pero se está haciendo El club político Dio un paso Y firmaron todos Y yo creo que Hacia adelante Son políticas de Estado Educación Salud Política de Estado Entre todo Acordar eso Vos sabés Cuál es mi disidencia Cuál es mi disidencia Pero es muy claro Acá van 22 años de 24 De gobierno Del partido justicialista Del peronismo Mucho que así Pero se tiene que hacer cargo Alguna vez El peronismo De lo que hizo En dos décadas Entonces la oposición Para mí No es la oposición Al kirchnerismo Es la oposición Al peronismo Que el peronismo Hagamos política de Estado Sacá el peronismo Los demás En política de Estado Julio Que los peronistas Vuelvan al partido justicialista Que hagan un partido moderno Que hagan la renovación Que nos vienen prometiendo Yo lo voy a aplaudir ¿Quién hace la política de Estado? La política de Estado Yo creo que la oposición Que no forma parte del peronismo Que no formó parte Ni del menemismo Ni del kirchnerismo Se tiene que juntar Es la que vos elegís Esa no es la que hay Formar Formar Sí que existe Existe Formar un comité de emergencia No son vos Que deciden Ni qué hacen Ni cómo lo hacen Bueno yo digo Que es lo que opino A mí me parece Que la oposición No es oposición Alietto Volviendo al tema energético A ver En un barrio Hay X cantidad de familias Aparecen 50 familias nuevas En un edificio Que es todo electricidad Porque ya no tienen ni gas Los edificios Es todo eléctrico ¿A esa construcción Acompaña la obra de servicio? ¿O construir tranquilo? No, vuelvo a repetirle Que el déficit de inversión De las empresas concesionarias De 80 millones de dólares ¿Pero quién debe regular? ¿El arquitecto va? ¿El ingeniero? Bueno ahí viene un punto Ahí responsabilidad De la ciudad de Buenos Aires Por ejemplo Por ejemplo El impuesto inmobiliario De la ciudad de Buenos Aires Debería discriminar En favor de los edificios Que son inteligentes Desde el punto de vista energético Usted habla con cualquier arquitecto Le sabe que Con ciertos sobrecostos Se puede diseñar Un edificio inteligente Que conserve energía Pero no tiene ningún mérito Desde el punto de vista tributario Nadie debe hacer una bonificación O sea La ciudad de Buenos Aires No entendió todavía Que los instrumentos políticos Que tiene a su disposición Le sirven para mejorar La conservación Y la eficiencia energética Por ejemplo Los ingresos brutos Pueden también Focalizarse en función De la eficiencia Y la conservación energética Yo he visto Que creo que están Los diarios de hoy Que el jefe de la ciudad Está diciendo Que van a dar préstamos Para comprar equipos ¿No es cierto? Bueno La otra solución La política de edilicia De regulación De los edificios Es de la ciudad de Buenos Aires Y yo digo además Willy Después quiero Que hagas una reflexión Sobre el tema de la inflación Que me parece Que es un gran Desordenador social Y económico hoy Tampoco puede ser Que hayan aparecido Generadores gigantescos En las casas De los jueces Y de los funcionarios Mientras el resto De la ciudad Ni un poquito así ¿No les da vergüenza? Y lo de Alperovich Sacando los autos Es eso Es lo mismo Es lo mismo Nosotros somos La corrupción La corporación política La corporación política Es una vergüenza Eso es lo que la propia Corporación política Debería dar una respuesta O desde la propia política Se le debe dar Difícilmente uno crea Que esa gente Se vaya a juntar Para realizar Política de Estado Déjeme que dé una cifra Una cifra adicional También Porque estamos hablando Únicamente de los problemas De distribución Pero vamos a la parte De generación En la última década La demanda eléctrica Subió 55% Un buen récord ¿Qué es lo que dice El ministro Que subió El consumo Y también lo dice El jefe de gobierno Es cierto Subió 55% Lo que se olvidan De decir Que la potencia Instalada Subió 22% Nada más Con lo cual Se comieron Las reservas Acumuladas Anteriormente Y ponen al sistema En una situación De fragilidad Por ejemplo La central nuclear De embalse Tiene que salir De servicio Tiene que salir De servicio Porque hay que hacer Urgente mantenimiento Por razones de seguridad Incluso que están Convocando la intervención De organismos Regulatorios Internacionales Hay un problema De seguridad nuclear Sin embargo No se puede sacar De servicio Porque esos 600 megawatts No tienen reemplazo Hay una pequeña cosa Y no hablo más Para no Una cosa que no dice Debido Cuando dice Creció el consumo Y es cierto Porque creció el país Y es cierto Creció menos Que los de al lado Pero creció Ahora Cuando crece el país Crece también La recaudación Y además Vos le subís La presión fiscal Y recaudás todavía más Debido Tiene que explicar Dónde fue a parar Esa plata Porque justamente Cuando crece el país El rol del Estado Famoso Es recaudar más Y esa plata Ponerla Para que haya infraestructura Así que Sería bueno Que Debido Explicara esto también Willy Hoy te escuchaba por radio Que hay una medición De inflación De supermercados Y da 1.1 Semanal Sí Prácticamente 1% Semanal Es lo que ha estado Dando Las últimas 4 semanas Bueno Obviamente Es un escenario Muy complicado Desde luego Que me parece Que digamos El gobierno No va a bajar El gasto público Y la oposición Tampoco Lo reclama mucho Porque digamos En Argentina Todavía Bueno Todavía es Políticamente Incorrecto Digamos Pedir que baje El gasto público Porque bueno Eso se asocia A la desprotección Digamos De los más necesitados Y la realidad Digamos Que hay un tremendo Gasto político Helicópteros Y todo lo que Todo esto significa Y dispendio Hay 3 millones De empleados públicos Digamos Pero bueno Subieron los 10 años Los empleados públicos Y bueno Prácticamente 25% Digamos Y esto vale Para nación Provincias Municipios Es decir Y bueno Y todo eso Se financia Con más impuestos Que es más inflación Más devaluación Y uno tiene la sensación De que por lo menos En el mediano plazo Eso va a seguir Es decir Vamos a seguir teniendo Lo que tenemos Digamos Más inflación Más impuestos Más devaluación Más mal humor social O sea Todos estos aumentos Que están otorgando Está el dinero Bueno Parece digamos En principio No Y el gobierno Entonces ahora Los tiene más de rehenes A los gobernadores Por eso todos Lo van a ver a Capitanich Porque todos Le van a pedir plata Digamos Ahora Lo que dice Willy Es cierto Y eso lamentablemente No tiene solución Digamos Porque además También Buena parte de la sociedad Que también En alguna medida O es empleado público O tiene un hermano Empleado público O docente Bueno Digamos Estamos complicados Es decir No sé si la sociedad Está dispuesta A bancar el ajuste Por eso Cristina Se corre del tema Y dice Yo el ajuste No lo voy a hacer Que ajuste el mercado Exactamente Lo que él dice es cierto Del mismo modo Que tampoco pone la policía Entonces bueno Los muertos de Tucumán No sé quién los mató Es lo mismo Digamos Es desde luego Es el default del Estado Acá lo que estamos viendo Es el gran fracaso Del Estado Digamos Donde tiene que estar el Estado En la seguridad En la educación La presión tributaria Argentina Es récord histórica Estamos en 42 puntos Del PBI O sea De cada 100 pesos De riqueza Que se crea por año El Estado Se lleva a 42 Sin embargo El déficit aumentó Porque el gasto Aumentó a 45 Del PBI Entonces Claramente Ese gasto En términos nominales No se puede bajar Pero sí se puede bajar En términos reales En un programa gradual Bien coordinado Donde la suba Del gasto público Vaya por debajo De la inflación Y las inversiones Se podrían financiar Con deuda A largo plazo Es otro programa Por supuesto Es otro programa Es otro programa Es tal Da la sensación Que necesitaríamos Otro gobierno Para eso Y eso no está disponible Por ahora Es tal la riqueza Que reparte el Estado Que yo insisto Que genera más riqueza Que el agro Y la industria juntos Con lo cual En este momento El Estado es Débil en sí mismo Y generador de mafia Esa es la situación De hecho Bueno, pero eso también fue Digo, yo recuerdo En los 90 Pero bueno Somos nosotros Es lo que votamos Los argentinos Pero hay algo más En eso Porque digamos Regalando la plata Cristina Sacó el 54% De los votos En el 2012 Yo igual quisiera sacar El tema Regalando los dólares Regalando el petróleo Regalando Ya tenemos que cerrar El transporte Una sola cosita Yo creo que hay que sacar El tema de la discusión Cerrada y estúpida Sobre Estado O privado Porque en los 90 Lo que pasó Es que nos dijeron Destruyeron el Estado Y no construyeron el mercado Y ahora Dijeron que iban a reconstruir El Estado Lo terminaron de destruir Y destruyeron también El mercado Entonces lo que hay que hacer Es construir Estado Construir mercado Y hacer cosas racionales En vez de tirar eslogas A los cuatro Muchísimas gracias Chau Orenos ¡Gracias! ¡Gracias!